No como un psicologismo, ¿verdad? Freudiano o Kantiano, me disculparán por el nombre del grupo. Es decir, que me disculpen también los estereotipos, sino justamente para entender las telarañas que están en el pensamiento y que son también parte de las relaciones sociales. En este sentido, para comprender el concepto de indigenismo, no podemos sino hacer como la araña. Estas metáforas siempre son importantes, todo aquello que se acerca a la araña es parte de su presa, es parte de lo que le servirá a seguir construyendo su telaraña, su utopía. Es decir, empieza a rastrear en los escondites de la memoria, a deconstruir el concepto y sus paradigmas. Atrapar todo lo que allí vuela para seguir tejiendo nuestro objeto que está constituido en los objetos que lo van componiendo dentro de esa araña y de esa telaraña, y dentro de todos esos elementos, metáforas y comportamientos que están alrededor de esa araña. En ese sentido, cuando el pensamiento ha penetrado un concepto, no debe hacerlo con la violencia de la identidad. Yo soy, yo fui, yo seré. Indio, eres indio porque eres indio y así serás indio. Mujer porque eres mujer y serás mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tenemos que ser, justamente, y podremos ver que las identidades, el indigenismo, por ejemplo, no son identidades aisladas, sino están contiguas, están relacionadas, están compartiendo lugares de memoria con otros sujetos y otras identidades, que también son no identidades, porque de repente sucede que la mujer también es lesbiana, o sucede que también el hombre es homosexual. Es decir, una rebúsqueda más allá de su propia determinación o las determinantes de los que lo catalogaron, identificaron y homogenizaron en un grupo. En ese sentido, vamos a ver que la claridad del objeto y el concepto mismo, pues, que está constituyendo el objeto, se va confirmando cuando otros objetos van ayudándolo a comprenderse en la vida y la utopía, desde luego, que comprende ya en su interior, y aquí está la segunda parte de mi ponencia, la resistencia y la utopía. Es decir, la utopía al interior mismo del concepto, y más allá de la definición del no lugar en nuestra real academia de la lengua española, o más allá de los wikipedias, encontramos que en la misma utopía, encontramos esos elementos centrales, el conflicto en dialéctica al interior mismo de ese no lugar, que es ya perspectiva y utopía inmoviliente. Es decir, es también enfrentamiento, pero también dialécticamente es alternancia, es alternativa. Así, pues, podríamos comprender que el concepto indio no se entiende sin todas sus conexiones y operaciones auxiliares de las lógicas, insisto, perdón por los kantianos, o hegelianos, del pensamiento universalista y totalitario. El concepto va más allá, y no digo que Hegel o Kant sean únicamente eso, Kant y Hegel también son crítica, Aristóteles para salvar la crítica, o Hegel es crítica a Kant para salvar la crítica de Kant. Y otros más, Marx será crítica de Hegel para salvar la crítica de Hegel. Y en ese sentido estamos viendo que la crítica al concepto o a los conceptos o a las determinantes de las palabras se encuentra en su interior la crítica, y la crítica siempre es una perspectiva de movimiento y de ruptura con una determinante y un paradigma que nos han impuesto como la verdad. Una verdad, como diría Aragón, que también es error. Una verdad que también es intuición que hay algo más que lo que nos han determinado. O, si ustedes quieren, también de una manera dialéctica y seguir pensando con Aragón, la luz no se comprende sin las sombras. Es decir, es en las sombras mismas y en nuestra cotidianidad y el concepto que nos han determinado donde podemos encontrar también la luz y las posibilidades de la crítica para ir más allá del concepto que lo está determinando. En ese sentido podríamos decir que el concepto va más allá de los a prioris consensuados en las palabras de los hombres y a veces consensuados en los grandes congresos organizados en las grandes academias de la excelencia y el reconocimiento. Para entenderlo, el concepto mismo, para vivir con nosotros, pues, mismos, tenemos que entender a los otros y sus conceptualizaciones que constituyen la explicación del objeto encontrado. No debemos eliminar nada para comprender la transparencia de esa telaraña o de ese concepto. El polvo, la presa o la misma araña y su objeto la telaraña será el texto que estamos constituyendo y construyendo para romper con los paradigmas que nos van a determinar. En ese sentido, y quiero retomar también el título del póster que hoy me regaló Harumi de una manera extraordinaria, la aniquilación del... es decir, un concepto para entenderlo también tenemos que ver todas esas conexiones e interconexiones y en ese sentido tenemos que hacer un pequeño, diríamos, un regreso al pasado para evitar que se transforme únicamente en el olvido. Es decir, si planteamos que la aniquilación del pasado es el olvido como una verdad y la aniquilación del presente es el vacío, también debemos de decir y argumentar frente a los conceptos que suelen que nada olvidar nos condenarían al insomnio. Es decir, el olvido también es recuperar la potencia de la crítica y de la esperanza inscrita en el mismo concepto y en la misma palabra. Y, conjugándolo dialécticamente, en ese sentido, la memoria es también, diríamos, un elemento esencial para no morirnos como esclavos sin memoria. Es decir, no recuperar de la memoria los elementos que fueron constituyendo justamente ese concepto y esos movimientos sociales o sujetos que están en relación con el objeto y en este caso lo indio. Es necesario pensar que la memoria justamente está contenida en su interior pero no una memoria para recordar constantemente que soy indio y seré indio y para la eternidad seré indio, sino justamente para romper las determinantes que fueron constituyendo el concepto indio en las realidades mesoamericanas y en las realidades de descubrimiento y en las realidades de conquista y, por lo tanto, en las realidades de esa guerra de los dioses donde la esencia, la esperanza, se constituyó también como un elemento central al interior mismo del concepto indio. Y entonces, la primera otra pregunta que nos podríamos hacer es para cuestionar el mismo concepto, indigenismo, que es una falacia, que es una falsedad, es una construcción social, porque si nos referimos al concepto indigenismo, primero la pregunta que nos haríamos a qué indigenismo nos estamos refiriendo, al indigenismo francés, al indígena de Francia, al indígena alemán, al indígena adorno alemán exiliado en Estados Unidos, al judío, al indígena judío, es decir, a ese concepto de indígena que ya lleva en su interior, justamente, y podríamos decir, las contradicciones, las tensiones y los antagonismos, y que me disculpen aquellos posmodernos, los antagonismos de clase. En ese sentido, y creo que en este regreso, podemos observar que el concepto indio, justamente, yo lo me voy a decir, yo me voy a decir,